Vengo a mojarme los tobillos con el agua cristalina A cobijarme en tus tetas de gelatina Mis fotos se transforman en un blanco hueso en el barrio Escuchando Smith and Hueso en la rutina Pegando a una mujer la dominas Pero por miedo no, por respeto ya no existe la autoestima Sé que picarás aunque me vengas de picará Cara a cara contra el tiempo ya me explicará Me preguntan, tienes micro libre en tu actuación Solo sé que voy a hacer que se te pare el corazón Sé que te metes en mis sueños cuando duermo Te arropo haciendo gas omiso al horóscopo Me topo, que vienes de tifón Y eres solo un bufón Y de Rembron haré que caiga mi plafón Por hablar de corazón puedes perder la razón Por mujeres que anhelan tu pensión Tu bolsillo, tu mansión La entrepierna de tu pantalón Tu flow no merece que le preste toda mi atención Cuando nace una estrella Cuando muere otra botella Mi aliento de leproso llegará hasta el timan falla Si la muerte quiere que me vaya Le romperé una raya y par de aros de cebolla Por las calles de mi mente vaga Neuronas sin empleo De esas que te haría millonario Me entretumbo, sigo bombos Utilizo mis combos En mi canari, fumo cannabis Habla los hechos, cabeza alta, saco pecho Cierro puertas, ventanas, aprovecho 2D, no se esconde No se esconde, mira por donde Un poco surte de lo que usted mande es la clave Drag me evade Mi odio pal que evade LP invade Frenar no pude Diferentes actitudes Subes o bajas Porque pujas que te barajas Colega Flow que saco de mi bodega Colera que moverá De veras que me toleras Yo sentí Que era más pequeño el mundo Yo creí Que el camino era profundo Yo tal vez Pueda ser más que ninguno Yo sabré Que el pasado no es futuro Yo sentí Que era más pequeño el mundo Yo creí Que el camino era profundo Yo tal vez Pueda ser más que ninguno Yo sabré Que el pasado no es futuro He visto gatos Arañar a osos pardos A extremistas del Islam A bordo de un McDonald's Todo en esta zona Tiene fecha de caducidad Pierdo a mi gente Ya de forma accidental Sucio mundo occidental Es mi terrorismo emocional Para abrir los aspersores De mi energía vital Tengo amigos Soldados profesionales No sé si morirán Por intereses españoles Sucio mundo occidental Cambia tus pañales Dos de los anales Dos de los mundiales Tú con tu grupo De cuatro subnormales Lo único que vas a hacer Es ver mis genitales Sigo en pie Aguantándome No me clones No deformes Mis decisiones Son acciones De mis temores Gran can Abre hueco Con dos cojones Si no es Momento Impresionar Es hora de entonar Puedo controlar Con calidad Mi tierra guanche Hizo de enganche Y me empaché De buena mierda Por eso se caché Tú la bola Y yo tu piche Lazo flow al atardecer Ser feliz No es perder Volverme a querer No ser un cualquier No temer Que podré perecer En el camino Estar aquí Será mi sino Si algo nos unió Amor Fue el destino En mi cuarto Rack clandestino Atrás dejo Sabes pino Con sigilo Mis olas Desviven Con el hip Nunca vacilé Estar hoy aquí Difícil es ¿No crees? Yo sentí Que era más pequeño El mundo Yo creí Que el camino Era profundo Yo tal vez Pueda ser más Que ninguno Yo sabré Que el pasado No es futuro Yo sentí Que era más pequeño El mundo Yo creí Que el camino Era profundo Yo tal vez Pueda ser más Que ninguno Yo sabré Que el pasado No es futuro Yo sentí Yo sentí Que era más pequeño El mundo Yo creí Que el camino Era profundo Yo tal vez Tal vez Pueda ser más Que ninguno Yo sabré Que el pasado No es futuro No es futuro Yo sentí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.